Hola amigos de Juego y Conex, mi nombre es Ramón Cristaldo y bienvenidos al espacio del jugador azul. Quiero hablarles de los círculos de influencia positivos que tienen los niños en su etapa de formación. Estos círculos de influencia en el enfoque sistémico de los penbrenners se llaman microsistemas. El primer microsistema y el más importante es el microsistema familiar, donde el protagonista son los padres. Después está el otro microsistema, que es el deportivo, donde el protagonista es el entrenador. Y el microsistema escolar, donde los protagonistas son los profesores. Digo que son protagonistas porque ellos son los líderes de cada microsistema. De ellos parten las influencias que van recibiendo los niños. Se le va entregando al niño la seguridad, la confianza, el desarrollo de su autoestima. Se le incorpora los valores que parten de casa para que a la hora de interactuar con los otros microsistemas, el niño tenga en su personalidad ya un comportamiento adecuado para poderse mover en los otros microsistemas. En el deportivo, evidentemente, el entrenador incorporará movimientos propios del deporte, pero también afianzará esos valores que vienen de casa. Y aparte, le ayudará a interactuar con sus compañeros porque empieza a haber un trabajo en equipo. Y está lo que es el microsistema escolar, donde el líder, que es la profesora o el profesor, va a ayudar a que el niño incorpore conocimientos desde la parte formativa académica y que también le va a enseñar a aprender. Es por eso que estos líderes van a tener una función muy importante en el desarrollo del niño. Desde el enfoque sistémico, estos tres microsistemas deben de vincularse. Los líderes deben sincronizarse para hacer una influencia positiva y sólida sobre el niño. ¿Cuál es el problema que estamos viendo? Que ese proceso en muchos de los casos no se da, porque uno de los líderes termina saboteando el trabajo de los demás. Hemos visto constantemente como las críticas del padre al entrenador hacen que el niño tenga una confusión y no se logre tener una influencia correcta en el proceso de enseñanza del deporte. Igual lo vemos en el colegio, cuando los padres critican el trabajo de la maestra y no apoyan las influencias positivas que está generando en su hijo y hay como un saboteo en esos procesos de aprendizaje. En muchos casos pareciera que al padre le cuesta entender que cada líder tiene una función importante de influencia en el desarrollo de la personalidad del niño y que él debería estar presto a ayudar y colaborar y acompañar en los otros procesos en los cuales no está especializado. Porque se supone que cada líder en su distinto microsistema está preparado para llevar las riendas. Otro de los problemas tiene que ver con eso, a la poca preparación que pueda tener un entrenador y a la poca preparación y poca pedagogía que pueda tener un maestro. Esos son los factores que interfieren para que no se haga un buen proceso de enseñanza en el niño. Entonces, por un lado están los padres que sabotean los procesos de los demás y también por un lado están los entrenadores y profesores que no están preparados de la mejor manera. Las influencias que nosotros tenemos que brindarle a los niños desde nuestras palabras y desde nuestras acciones siempre tienen que ser positivas. Que cada uno de los líderes tengamos una actitud de apoyo al otro líder de los otros microsistemas. Que por un lado los padres sean la batuta en su momento al entrenador o al profesor para que pueda trabajar en el proceso de formación del niño. Y por otro lado, los profesores y los entrenadores tienen que estar capacitados desde su profesión para hacer una influencia significativa del niño. Recuerden siempre que esto no es una pelea de líderes, que esto es un trabajo en equipo y que lo mejor de cada uno de estos líderes formarán un gran jugador azul. Ya saben, no se olviden de descargar la aplicación de Fútbol Connect. Pueden seguir nuestro trabajo a través de la cuenta en Instagram de arroba escueladefutboldf y arroba jugador-bajoazul. Nos vemos la semana que viene. Chau.